En mi pecho ya no cabe tanto amor Un amor que está tratado sin salir Solo quiero que me digas corazón Si me quedo no me voy lejos de ti Para olvidar todo lo que puedo ser Y no hablaré de un hombre impregnado en toda mi piel No pensaba que el amor me llegaría de repente Es una loca pasión que se ha dañado en mi mente No quería reconocer que lo que se me volví Era tan grande que solo que volvería a vivir No sé cómo pasó ni cómo sucedió Conmigo que yo sé que me puedo correr Que a mí no puedo evitar Que a mí no puedo evitar Que a mí no puedo evitar Lo que yo por ti siento Pero como después de pensar Y callar o decir Lo que yo llevo dentro Pero como después de pensar Y callar o decir Lo que yo llevo dentro Que a mí no puedo evitar Te amo y no puedo evitar Te amo y no puedo evitar Te amo y no puedo evitar Te quiero y no puedo faltarlo La, 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 la L Leon de Dalton ¡Adiós! 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 ¡Adiós!